Canguros hay muchos por todos lados, grandes, chiquitos o despeinados Pero yo soy saltarín, y un día llegué al jardín Y conocí muchos amigos, peludos, pelados y divertidos Sapo, rama, conejos, sardinas que dan consejos Si te gusta saltar, si te gusta cantar y bailar Y si me buscas, siempre me encontrarás Me encontrarás saltando, me encontrarás jugando Porque por fin al miedo, le dije hasta luego Me encontrarás saltando, me encontrarás jugando feliz Por la vida riendo, para seguir aprendiendo Porque por fin, soy saltarín Saltarín, saltarín Saltarín, saltarín Saltarín, saltarín